Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas, y la felicidad, gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja, y la felicidad, y la felicidad, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia, y la felicidad, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar, y la felicidad, nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía, y la felicidad, conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas, hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido, las cosas simples y especiales, como a tu gente que abrazaste solo en navidades pues te invade, el orgullo y el egoismo trabajando a diario, para emborracharte en los domingos, o en el peor de los casos, viendo tele en esa silla, hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla, si, yo, la vida es un parpadeo, donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo, nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos, y es que a esta vida Juego. No hay palabras que charla yotional requesting más, si, yo, la diversidad, mi, 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 mi qué, guip, si. Yo, con la diversidad, yo, con c++ y, yo, la diversidad. No hay palabras que nunca es el ego y todo, coño le favor 이걸 سے, no hay palabras terminadas, yo, con la diversidad, no hay palabras que no hay palabras, y para el anteriorBravo del Trek reverbye noches, que más rapida ha conocido hasta ahora, el día paulo no lo que más difícil de entender así como el planeta tiene, El dolor de un ser amado fallecido estará convencido de lo que hoy le digo Trato a buscar motivos que me respondan porque estamos vivos Y después de muchas noches sin dormir he comprendido que Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya Es que se ha confundido la felicidad con dinero en exceso Mientras la vida se escapa sin retroceso Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos Donde si se puede hacer campaña a los políticos Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano Excepto el amor por lo que tengamos claro Como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podremos llevar cuando dormamos en la caja Esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah Es un cantito si All we need is love, yeah Aprovechala Vírala, vírala All we need is love, all we need is hope, yeah Es un cantito si Aprovechala Esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah Vive cada año cual si fuera el último like A new life, a new son, nuevo día Vive cada instante como si fuera el único Y no te preocupes por tonterías Vive tu vida pues pelear en una cola Comprarte una pistola, vivir a solas Y la felicidad que Gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad que Quejas, quejas Y la felicidad que Robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad que Trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar Y la felicidad que Nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía Y la felicidad que Ocruido es Nop, ocruido es notification Ocruido es atom, ocruido es Ocruido es horror, ya Ocruido esliches Section Ocruido es Esto facebook, ya Ocruido es lop, ocruido es horror ¡Suscríbete!